Hola chicos, ¿cómo están? Feliz 25 de Mayo. Miren lo que es esto, un mundo de gente en la Plaza Independencia. Una Plaza Independencia colmada de mendocinos, de turistas. La verdad, impresionante cómo está esta plaza, eh. Indudablemente había muchas ganas de celebrar este 25 de Mayo. Y por supuesto, en una celebración como esta, no puede faltar... Pará, nos vamos a acercar a algo rico. Yo veo humo que sale por acá y digo, acerquémonos a ver qué están haciendo por estos lugares, ¿no? Mirá, acá están haciendo sopa y pilla, claramente. ¿Cómo están? ¿Puedo pasar? ¿Sí? ¿Me permiten? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo sopa y pilla acá? Haciendo torta frita. No, eso es sopa y pilla. ¿En Mendoza es sopa y pilla o no? ¿Quién es mendocina acá? Todo, todo. La señora, ¿cómo se dice? ¿Sopa y pilla o torta frita? Pilla. Sopa y pilla, claro. Ahí estamos. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Vamos, seguimos por acá. Quiero llegar a un stand que me parece que es sumamente importante. Vamos, 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 vamos. Nos metemos por acá un poquitito. Nos vamos a acercar al stand de la Fundación Grupo América. En el stand de la Fundación la gente se puede acercar. ¿Viste cuando la gente dice de qué manera colaboramos? Y una muy buena forma de colaborar, claramente, tiene que ver con acercarse a este stand y traer un alimento no perecedero. Después, la Fundación Grupo América, con todos los alimentos no perecederos que se junten en este stand, van a poder llevarlos a comedores y merenderos, ¿eh? Les cuento que es re difícil escuchar porque la música está muy, pero muy fuerte. Por ahí si me hablan y yo sigo hablando es porque no los escuché, ¿eh? Nada más. Dale vos, dale vos, no hay problema. ¿Quiere que nos acerquemos a ver? Hablamos. Ahí está, perfecto. A ver, a ver. Uy, miren esto. Hola, buen día. Perdón que los moleste. Están justo comiendo un locrito. ¿Cómo están? Buen día. Feliz Día de la Patria. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿De dónde son? De acá, de Guaymallén. Guaymallén, la señora también, supongo. Sí, también, de Guaymallén. ¿Vieron a comerse un locrito? Sí, muy rico está, ¿eh? ¿Está muy rico? Muy lindo el espectáculo también. Y disfrutando en familia con el nieto. Ah, muy bien. Muy bien. Felicitaciones, ¿eh?